La mañana de este viernes, un aparatoso accidente múltiple se registró en el boulevard Fundadores, en el que un automóvil terminó debajo de un tráiler, situación que dejó daños materiales y caos vehicular. El percance ocurrió alrededor de las siete horas cuando el conductor de una Dodge Journey transitaba por la lateral de dicha vialidad con dirección de poniente a oriente. Se dio a conocer que al intentar dar vuelta desde el carril central hacia el boulevard Centenario de Torreón, la camioneta le quitó el derecho de paso a un tractocamión, el cual la impactó y provocó que girara. Tras lo anterior, la conductora de un Chevrolet Malibú no logró detenerse a tiempo y su automóvil se estrelló contra el contenedor de la pesada unidad, quedando debajo de este. A pesar de lo anterior, no se registraron personas lesionadas, por lo que personal de tránsito municipal se encargó de tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades entre los involucrados. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.